Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Ya saben que comienzo todos los videos agradeciendo a la comunidad de Patreon. Muchísimas gracias porque sin ustedes no pudiese seguir haciendo videos por acá por YouTube. Mil gracias a Belén Valdivia, Daisha Berrios, Fraucit Carreño, Margot Abarca, Carlos Renato, Vanessa Quintero y Carly Mongaray. Ahora sí, vamos. Capítulo 15. Billy llegó tarareando alegremente al comienzo del circuito de Palamayo. Estaba de muy buen humor. Teniendo en cuenta la situación, Andrew continuaba horriblemente impaciente y Lady Alexandra seguía siendo la persona más horrible de la historia del mundo. Pero nada de eso parecía tener importancia. Miró a George por encima de su hombro. Él la había seguido todo el camino con una sonrisa voraz. ¿Por qué estás tan feliz? preguntó Andrew. Billy sonrió enigmáticamente. Que sufrir un rato, además ni ella misma sabía por qué se sentía feliz. Simplemente lo estaba. ¿Quién empieza? preguntó Lady Alexandra. Billy abrió la boca para responder, pero Andrew le ganó de mano. En general, jugamos desde el más joven hasta el mayor, dijo. Pero sería poco delicado preguntar la edad. Entonces voy yo primero, anunció Georgiana, apoyando la pelota verde junto al poste de inicio. De eso no hay duda. Creo que yo soy la segunda, dijo Lady Alexandra, mirando con lástima a Billy. Billy la ignoró. Sir Bearbrook, ¿podríamos preguntarle cuál es su edad? ¿Qué? Ah, tengo veinticinco, esbozó una amplia sonrisa. Era algo que hacía con mucha frecuencia. Un cuarto de siglo, en realidad. Muy bien, dijo Billy. Entonces el orden será. Georgiana, Lady Alexandra. Suponemos Andrew, yo, Sir Bearbrook y George. No querrá decir Lord Kennard, inquirió Lady Alexandra. No, estoy muy segura de que quiero decir George, replicó Billy. Cielo santo, esa mujer la sacaba de sus casillas. Me gusta jugar con la pelota negra, dijo George, sutilmente cambiando de tema. Pero Billy lo había estado observando. No estaba segura, pero le pareció ver que escondía una sonrisa. Bien, es un color muy masculino, afirmó Lady Alexandra. Billy estuvo a punto de vomitar. Es el color de la muerte, dijo Andrew, poniendo los ojos en blanco. El mazo de la muerte, meditó George. Agitó el mazo varias veces, como un péndulo macabro. Su nombre quiere decirnos algo. Andrew resopló. Te ríes, lo desafió George, pero sabes muy bien lo que quieres. Billy lanzó una carcajada que solo aumentó el volumen cuando Andrew miró malhumorado en su dirección. Ahí vamos, Andrew, sabes que es cierto, dijo. Georgiana miró desde su posición en el poste de inicio. ¿Quién querría el mazo de rosas y claveles cuando puede tener el mazo de la muerte? Opinó, ladeando la cabeza hacia el mazo rosado de Andrew. Billy sonrió con aprobación. ¿Cuándo se había vuelto tan ocurrente su hermana? Mis rosas y claveles triunfarán, declaró Andrew, haciendo una mueca con las cejas. Pasen y vean. A tus rosas y claveles les falta un pétalo vital, replicó Billy, indicando su brazo fracturado. No entiendo de qué estamos hablando, admitió Sir Berbrook. Son solo tonterías, explicó Georgiana, mientras se preparaba para el primer golpe. A Billy y a Andrew les encanta burlarse el uno del otro. Siempre lo han hecho. Dio un golpe a su pelota, que pasó a través de los dos arcos iniciales. No llegó mucho más lejos, pero a ella no pareció importarle. Lady Alexandra se acercó y apoyó su pelota en el suelo. —El teniente Rokesby juega después de mí, ¿verdad? —confirmó y alzó la mirada hacia Billy, con expresión aparentemente sosegada. —No me había percatado de que usted es mayor que él, señorita Bridgerton. —Soy mayor que una gran cantidad de personas —respondió Billy con serenidad. Lady Alexandra dio un respingo y golpeó su mazo contra la pelota, que corrió a toda velocidad por el césped. —Bien hecho —gritó con entusiasmo Sir Berbrook. —¡Vaya! No será la primera vez que juega. Lady Alexandra sonrió con modestia. —Como ya he dicho, Lord Norwick tiene un juego de palamayo. —Y usa la forma de la Sagrada Cruz —dijo Billy entre dientes. George le dio un codazo. —Es mi turno —anunció Andrew. —Claveles a la vista —exclamó Billy con desenfado. Junto a ella oyó que George se reía entre dientes. Hacerlo reír le producía una inmensa satisfacción. Andrew la ignoró por completo. Dejó caer la pelota rosada y luego la acomodó con su pie. —Aún no entiendo cómo vas a jugar con un brazo roto —dijo Georgiana. —Observa y aprende, mi querida niña —murmuró Andrew. Entonces, después de varias oscilaciones de prueba, una de las cuales incluyó una rotación completa de 360 grados, dio un fuerte golpe a la pelota, que atravesó los arcos de inicio y continuó rodando por el césped. —Casi tan lejos como Lady Alexandra —expresó Georgiana con admiración. —Tengo un brazo roto —protestó Andrew. Billy caminó hasta el punto de partida y apoyó su pelota en el suelo. —¿Me repites cómo te lo rompiste? —preguntó con tono inocente. —Un ataque de tiburón —respondió él sin alterarse. —No —Lady Alexandra lanzó un grito ahogado. —¿Un tiburón? —dijo Sir Bearbrook. —¿No es uno de esos peces dentados? —Sumamente dentado —confirmó Andrew. —No me gustaría cruzarme con uno —observó Sir Bearbrook. —¿A Lord Norwick lo ha mordido un tiburón alguna vez? —preguntó Billy con dulzura. George se atragantó de la risa. Lady Alexandra entrecerró los ojos. —No podría asegurarlo. —¡Qué lástima! —Billy dio un masazo a la pelota con todas sus fuerzas. Salió disparada por el césped muy lejos del resto. —Bien hecho —volvió a examinar Sir Bearbrook. —Es muy buena en este juego, señorita Bridgerton. Era imposible permanecer inmutable frente a su gesto. Billy esbozó una sonrisa cordial y respondió, —He jugado con bastante frecuencia todos estos años. —A menudo hace trampa —mencionó Andrew al pasar. —Solo contigo. —Supongo que será mejor que lo intente —dijo Sir Bearbrook y se agachó para colocar la pelota azul junto al poste de inicio. George, precavido, retrocedió un paso. Sir Bearbrook frunció el ceño ante la pelota y probó el mazo varias veces antes de decidirse a golpearlo. La pelota salió volando, pero lamentablemente también lo hizo uno de los arcos. —Oh, lo siento muchísimo —se disculpó. —No hay problema —dijo Georgiana. —Podemos volver a ponerlo en su sitio. Arregló el recorrido y fue el turno de George. Su pelota negra terminó en algún sitio entre la de Lady Alexandra y la de Billy. —El mazo de la muerte, ya lo creo —se burló Andrew. —Es una especie de asesinato estratégico —replicó George con una sonrisa enigmática. —Adoptaré el plan longitudinal. —Es mi turno —gritó Georgiana. No debió caminar muy lejos para alcanzar su pelota. Esta vez dio un golpe mucho más fuerte y la bola fue volando por el césped hasta el siguiente arco y se detuvo a unos cinco metros de su destino. —¡Bien hecho! —exclamó Sir Bearbrook. Georgiana esbozó una sonrisa radiante. —Gracias. Creo que le he cogido el tranquillo. —Cuando termine el partido, nos dará una paliza a todos —sentenció Sir Bearbrook. Lady Alexandra ya estaba en su sitio cerca de la pelota púrpura. Le llevó casi un minuto ajustar su puntería y luego dio un golpe suave. La pelota rodó hacia adelante y se detuvo justo enfrente del arco. Billy ahogó un grito. Lady Alexandra era bastante habilidosa. —¿Acabas de gruñir? —preguntó George. Billy estuvo a punto de saltar. No se había dado cuenta de que estaba tan cerca. George se había parado casi detrás de ella y no podía verlo a menos que girara la cabeza y perdiera de vista el partido. Pero podía sentirlo. No la tocaba, pero estaba tan cerca. Se le erizó la piel y de pronto pudo sentir el latido de su corazón, bajo e insistente en su pecho. —Debo preguntarte —dijo él, muy cerca de su oído—. ¿Cómo vamos a trabajar en equipo exactamente? —No estoy segura —admitió Billy, observando cómo Andrew se disponía a jugar. —Espero que lo sepamos a medida que avanzamos. —¡Tu turno, Billy! —gritó Andrew. —Discúlpame —le dijo Billy a George, de pronto ansiosa por poner distancia entre ellos. Se sentía casi aturdida cuando él estaba tan próximo. —¿Qué harás, Billy? —preguntó Georgiana cuando Billy se acercó a su pelota. Billy frunció el ceño. No estaba lejos del arco, pero la pelota púrpura de Lady Alexandra obstruía su camino. —Un tiro difícil —opinó Andrew. —¡Cállate! —Podrías usar tu fuerza bruta —levantó la mirada hacia el grupo. —Es un modus operandi habitual. Bajó el tono de voz como si transmitiera información confidencial para el palamayo y para la vida en general. Billy pensó un momento en abandonar el juego allí mismo y lanzar la pelota para destrozarle los pies a Andrew. —De ese modo, ¿no harías pasar la pelota de Lady Alexandra por el arco? —preguntó Georgiana. Andrew se encogió de hombros. Billy se concentró en su pelota. —O también podría ser paciente —continuó Andrew— y esperará que Lady Alexandra se aleje del arco, pero todos sabemos que ella no es paciente. Billy emitió un ruido. Esta vez fue sin duda un gruñido. —Una tercera opción —Andrew— replicó Billy. Andrew sonrió. Billy alineó su mazo. No tenía manera de transponer el arco sin hacer pasar la pelota de Lady Alexandra, pero si la rozaba por un lado, dio un golpe. La pelota amarilla de Billy corrió a toda velocidad hacia el arco y chocó contra la abuela púrpura tocándola por el lado izquierdo. Todos observaron cómo la pelota de Lady Alexandra rodaba hacia la derecha y quedaba en un ángulo tal que no podría hacerla pasar por el arco cuando llegara su turno. La pelota de Billy ahora ocupaba el lugar casi exacto en el que había estado la de Lady Alexandra. —Lo ha hecho a propósito —acusó Lady Alexandra—. Por supuesto que sí. Billy la miró con desdén. —¿En serio? ¿Qué esperaba? Así es como se juega. —No es como yo juego. —Pues no estamos en la cruz —replicó Billy, perdiendo la paciencia. Por Dios, qué mujer tan horrible. Escuchó que alguien se atragantaba de risa. —¿Qué quiere decir? —inquirió Lady Alexandra. —Creo —dijo Sir Bradbrook pensativamente— que ella se refiere a que jugaría de manera más piadosa si el partido fuera una iniciativa religiosa. —Y no creo que lo sea. Billy le dirigió una mirada de aprobación. Quizá era más inteligente de lo que parecía. —Lord Kennard —dijo Lady Alexandra, dirigiéndose a George—. Seguramente usted no aprobará una táctica tan turbia. —George se encogió de hombros. —Me temo que así es como jugamos. —Pero no es como usted juega —persistió Lady Alexandra. Billy le clavó la mirada a George, esperando su respuesta. —No la desilusionó. —Juego de esta manera con ellos de competidores. Lady Alexandra se retiró enfurruñada. —No se preocupe —dijo Georgiana para consolarla. —Ya le cogerá el tranquillo. —No está en mi naturaleza —replicó Lady Alexandra. —Está en la naturaleza de todos —gritó Andrew. —¿De quién es el turno? Sir Bearbrook dio un salto. —Creo que es mi turno —retrocedió hasta su pelota. —¿Puedo apuntar a la pelota de la señorita Bridgerton? —Por supuesto —respondió Andrew. —Pero quizá quiera. Sir Bearbrook dio un golpe a su bola sin esperar el resto de las instrucciones de Andrew, que seguramente eran que no golpeara la pelota de frente, cosa que hizo exactamente. La pelota amarilla atravesó el arco y fue más allá, recorriendo casi un metro más antes de detenerse. La pelota azul también atravesó el arco, pero al trasladar su fuerza a la pelota amarilla se detuvo justo al otro lado. —¡Bien hecho, Sir Bearbrook! —gritó con entusiasmo Billy. Él se dirigió a ella con una amplia sonrisa. —¡Gracias! —¡Ay, por el amor de Dios! —dijo Lady Alexandra con voz áspera. —Ella no lo dice de verdad. Solo está feliz porque usted ha hecho pasar su pelota por el arco. —¡Me retracto de todo! —murmuró Billy a George. —¡Olvídate de Andrew! —Es a ella a quien debemos aplastar. Sir Bearbrook apeló al resto del grupo. —De todos modos, la señorita Bridgerton habría atravesado el arco en la próxima vuelta, ¿verdad? —Así es —confirmó Billy. —Realmente no me ha hecho adelantar mucho, se lo aseguro. —Además, usted ha logrado pasar por el arco —agregó Georgiana. —Eso lo pone en segundo lugar. —Así es, ¿cierto? —dijo Sir Bearbrook, muy complacido ante esa novedad. —Además —agregó Billy con gran elegancia—, ha bloqueado el paso de todos los demás. —Bien hecho. Lady Alexandra le dio un resoplido. —¿De quién es el turno? —El mío, creo —respondió George con voz suave. Billy sonrió para sí misma. Le parecía encantador lo mucho que decía con solo un comentario educado. Lady Alexandra solo escucharía el dicho casual de un caballero. Pero Billy lo conocía bien, lo conocía más de lo que esa presuntosa hija de Duque lo conocería jamás. Percibió su sonrisa en ese comentario. A él le divertía toda la conversación, pero era demasiado educado para demostrarlo. También percibió su reconocimiento. Billy había ganado. La estaba felicitando. Y oyó su suave reprimenda. Una especie de advertencia. Le aconsejaba que no insistiera, aunque ella seguramente no le haría caso. Él la conocía tanto como ella lo conocía a él. —Es tu turno, George —dijo Andrew. Billy observó cómo George avanzaba y preparaba su jugada. Él miraba de reojo mientras apuntaba. Era adorable. —Menuda idea. George Rockesby adorable. Era lo más ridículo que se le había ocurrido. —Soltó una risita. Justo cuando George golpeó la pelota. Fue un buen tiro y llegó directamente frente al arco. —¡Dios mío! —exclamó Georgiana pestañando. —Ahora nunca lograremos avanzar. Tenía razón. Las pelotas negra y azul estaban a solos centímetros de distancia. A cada lado del arco. Cualquiera que intentara pasar por allí provocaría un atasco. George retrocedió hacia Billy y despejó el camino para los siguientes jugadores. Se inclinó hacia ella, acercando la boca a su oído. —¿Te estabas riendo de mí? —murmuró. —Solo un poco —respondió ella mientras observaba cómo Georgiana intentaba calcular su tiro. —¿Por qué? Billy abrió la boca para responder, pero se dio cuenta de que no podía darle una respuesta sincera. Se volvió para mirarlo. Y una vez más, él estaba más cerca de lo esperado, más cerca aún de lo debido. De pronto fue consciente de su aliento, cálido sobre su piel, de sus ojos, tan azules y clavados en los hoyos, de sus labios, seductores, carnosos, curvados en una leve sonrisa. —De él, simplemente de él —murmuró su nombre. Él la dio la cabeza, interrogante, y ella se dio cuenta de que no tenía ni idea de por qué lo había llamado. Solo sabía que se sentía bien estando junto a él. Y cuando él la miraba de ese modo, como si pensara que ella era extraordinaria, ella se sentía extraordinaria. Se sentía bella. Sabía que no podía ser cierto, porque él nunca había pensado en ella en ese sentido. —Tampoco quería que lo hiciera. —¿O sí? —Dio un grito ahogado. —¿Ocurre algo malo? —murmuró él. Ella sacudió la cabeza. Todo estaba mal. —¡Billy! —Quería besarlo. Quería besar a George. Había llegado a los 23 años de edad sin siquiera querer coquetear con un caballero. Y ahora deseaba a George Trokesby. —¡Ay! Eso estaba mal. Muy, muy mal. Tan mal como para sembrar el pánico. Una catástrofe. La muerte. —¡Billy! ¿Ocurre algo malo? Ella reaccionó. Y luego recordó que debía respirar. —No es nada, respondió con demasiada intensidad. Nada en absoluto. —Pero, ¿qué haría él? ¿Cómo reaccionaría si ella se acercara? Lo tomara por la nuca y aproximara su boca a la de él. —Le diría que estaba completamente loca. Eso haría, sin mencionar a los otros cuatro jugadores de Palamayo que estaban a menos de 20 metros. ¿Qué hubiera ocurrido si no hubiese habido nadie presente? ¿Y si el resto del mundo hubiese desaparecido y no hubiese habido ningún testigo de su locura? ¿Lo hubiese hecho? ¿Y él? ¿Le hubiese respondido de la misma manera? —¡Billy! ¡Billy! Se dio la vuelta aturdida hacia el sonido de su voz. —¡Billy! ¿Qué te ocurre? Billy pestañó para poder enfocar su cara. Parecía preocupado. Ella estuvo a punto de soltar una carcajada. Era lógico que estuviera preocupado. —¡Billy! —Estoy bien, se apresuró a decir. —De verdad, hace... —¿Tienes calor? Se abanicó con la mano. —Tengo mucho calor. Él no respondió. No tuvo necesidad. No hacía calor en absoluto. —Creo que es mi turno —gritó. No tenía ni idea de si era su turno. —No —dijo George. Todavía está jugando Andrew. Me atrevería a decir que Lady Alexandra está en apuros. —¡Ah, sí! —murmuró ella, pensando todavía en el beso imaginario. —¡Maldición, Billy! Ahora sí sé que te ocurre algo malo. —George frunció el entrecejo. —Pensé que querías aplastarla. —Así es, respondió ella, recuperando poco a poco el uso de su cerebro. —¡Cielo santo! No podía permitirse tanto desconcierto. —George no era estúpido. Si ella se convertía en un idiota cada vez que él la miraba, se daría cuenta de que le ocurría algo. Y si él se daba cuenta de que quizá ella estaba un poco enamorada de él. —No, él no podía sospecharlo jamás. —¡Tu turno, Billy! —gritó Andrew. —Bien —dijo. —Bien, bien, bien. Miró a George sin mirarlo realmente. —Discúlpame. Se apresuró a llegar hasta su pelota. Observó ligeramente el terreno y la golpeó hasta el siguiente arco. —Creo que se ha pasado —dijo Lady Alexandra, acercándose a ella. Billy forzó una sonrisa tratando de parecer enigmática. —¡Cuidado! —gritó alguien. Billy dio un salto hacia atrás, justo antes de que la bola azul se estrellara contra sus dedos. Lady Alexandra demostró igual agilidad, y ambas observaron cómo la pelota de Sir Bearbrook llegaba a pocos metros del arco. —Supongo que a ambas nos serviría de lección si ese idiota ganara el partido —expresó Lady Alexandra. Billy la miró sorprendida. Una cosa era intercambiar insultos con ella. Sin duda podía proferir tantos como recibirlos, pero menospreciar a Sir Bearbrook, posiblemente el hombre más amable que había conocido jamás. Verdaderamente, esa mujer era un monstruo. Billy miró todo el recorrido que había quedado atrás. La abuela púrpura aún seguía plantada firmemente detrás del primer arco. —Es casi su turno —dijo con dulzura. Lady Alexandra entrecerró los ojos y emitió un ruido sorprendentemente desagradable antes de alejarse. —¿Qué le has dicho? —preguntó George un momento después. —Acababa de jugar. —Y estaba bien situado para llegar al segundo arco. —Es una persona horrible —murmuró Billy. —No es lo que te he preguntado —dijo George, observando a la dama en cuestión. Pero probablemente sea suficiente respuesta. —Ella... —¡Ay! No importa. Billy sacudió la cabeza. —No vale la pena que gaste palabras en ella. —No hay duda —coincidió George. El corazón de Billy dio un vuelco al oír el cumplido, y se dio la vuelta. —George, ¿acaso tú? —frunció el ceño y la dio la cabeza. —¿Es Félix el que viene hacia nosotros? George se hizo sombra con la mano en la frente para mirar en la dirección que ella señalaba. —Sí, eso creo. —Camina con mucha prisa. —Espero que no ocurra nada malo. Observaron cómo Félix se acercaba a Andrew, quien estaba más cerca que ellos de la casa. Hablaron durante algunos instantes, y luego Andrew salió corriendo. —Pasa algo malo —dijo George, con el mazo aún en la mano. Comenzó a caminar hacia Félix, cada vez más prisa. Billy se apresuró detrás de él todo lo que pudo, cojeando y saltando. El resto de los elementos de palamayo quedaron olvidados sobre el césped. Frustrada por su lentitud, Billy se levantó las faldas y comenzó a correr, maldiciendo el dolor. Alcanzó a George momentos después de que éste llegara a Félix. —Ha llegado un mensajero —estaba diciendo Félix. George escudriñó su rostro. —Edward —Billy se llevó la mano a la boca. —Edward —No, por favor, que no sea Edward. Félix asentió con tristeza. —Ha desaparecido.